La institución Madre Teresa de Calcuta estará entregando ropa, calzado, temporada de verano para personas carenciadas de todas las edades en forma gratuita. La entrega será el día lunes 17, jueves 20 y viernes 21 de diciembre de 18 a 20.30 horas en Quintana 680. Para mayores consultas pueden comunicarse con la presidenta de la institución, Blanca Duberti, al celular 02932 1551 0848.